Feliz día de la independencia y bienvenidos a Sekiro. Sinceramente no tengo idea que hacer. Este, aquí no hay nada. Fue mala idea tratar de formear a estos tipos, ¿no? No, hablo en serio, o sea, este ni siquiera se mueve. No puedo ni golpearlo, hablo en serio. Voy a utilizar uno de mis muuuuuchos dulces de ganchi. Sí, sí, sí. Vamos, y voy a utilizar el ninjutsu. Ahí está. Ahora no me puede ver y lo mato. ¡Sensishito! ¡Vamos, ven a mí, te reto, te reto! ¡Uh, parre en el aire! Ok, vamos a atacar al monje. ¡Monje muerto! Ok, vamos. ¡Uh, no me quiero quemar! ¡Oh! Y ya solo queda uno. Voy por ti. ¡Kaboo! Ok. ¡Ay, ay, ay! Con sigilo. Ok, ¿qué hay acá? ¡Ah, hay un templo! Ok, vamos a abrir. ¡Oh, enseñanza! Voy a comprar esto. Ok, vamos a... Está bien, a mí me gusta. No creo que sea útil. Ok, creo que debo hacer algo con Kuro. Ok, creo que debo hablar con este tipo para esto. Me dio saque inferior, perfecto. Ahora mejoramos la calabaza. ¡Eh, abierto la biblioteca! Ok, ya ve. Ok, ya, ya encontré algo. Ahora, sinceramente, voy a callarme porque... Cinemática. Ok. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, oh, campana del salón ilusorio, ¿ahora qué? Oh, hay un jefe, mono de biombo. Ok, ok, vamos hasta acá, ¿qué? ¿Qué, qué demonios? Oh, hay un mono invisible. Ok, un monje amable, ok. ¿Qué es esto? Ah, también un punter perfecto, porque soy un normal. Ok, ya, no. Ah, sí, ya muere, ya murió. Ok, he estado buscando como por 7 minutos y acabo de encontrar este lugar. Y me faltan dos monos por lo que creo, así que vamos a ver. Ahí están los grandísimos hijos. Oh, ya volvieron. Muere, ya, muere, muere. Me tardé como 15 malditos minutos matando a este jefe. No me gusta. 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 Me gusta. Me gusta. ¡Ah. Gracias por ver el video. No, voy a aceptarlo, no me gustó, aunque me hubieran dado un recuerdo, no me gustó, sincera, oh también me dan ninjutsu perfecto, pero no me gustó, la peor pelea de todo este juego, hasta ahorita que he jugado, sinceramente, dame el vestigio por favor, ok, no sé qué hacer, aquí hay una niña. Gracias. 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 a ti, amigo. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le falta poco! ¿Por qué no sale? Voy a utilizar el dulce de Gachin y me voy a acercar sigilosamente para quitarle una vida. ¡Ya está! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muerto! ¡No necesito verte otra vez en mi existencia! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Cuenta! ¡Ya estoy cerca! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Estoy en el techo! ¡Ahí está! ¡Vam! ¡No puedo entrar desde! ¡Ah! ¡Hay que volver a intentarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ahí está! El tipo que toca el flauta y creo que genera la neblina. Así que vaya matando. ¡No hablo de la neblina! ¿Qué les estuve diciendo? O sea... ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Esto lo tengo como otro? ¿Hablas en serio? ¡Ah! ¡Hablas en serio! ¡Ah! ¡Vuelto de ser a cada América! ¿Y qué más me da? No, no me gusta no ver, así que voy a bloquear. No voy a ver nada más. Hay un objeto ahí, pero no quiero saber. No, no hay nada. ¡Perfecto! Gracias por ver el video. Espero que les vaya bien. Así que se me cuidan, se bañan, y los veo luego. ¡Ha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video